Aquí presentamos los 5 mejores zapatillas de agua. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Crocs, Crocband Unix Ex Adulto. Finalmente, queremos presentarles estos zapatos de agua, los menos costosos en nuestra lista de verificación relativa, esta opción es excelente para aquellos con un presupuesto más ajustado, sin embargo, que aún quieren tener la gran herramienta y también la practicidad que usan los zapatos de agua. Número 4. Crocs, Crocband Unix Ex Adulto. Este zapato se suministra con una suela de goma perforada en el componente inferior para drenar adecuadamente las tuberías del agua que se acumula en su interior, no tienen cordones, pues el cuerpo está completamente integrado por un tejido de malla permeable, extremadamente flexible además de transpirable que se ajusta como un guante a la forma de tu pie, tiene refuerzos con un material mucho más inmune tanto a sugerencia del calzado como en la ubicación del talón. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Columbia Drainmaker 3, Zapatillas Impermeables Mujer. Si está buscando una buena calidad y una opción de tarifa, Columbia tiene la adecuada, estos excelentes zapatos tienen un diseño completamente aireado y transpirable, vienen equipados con una suela de goma artificial perforada para que obtenga un drenaje confiable y rápido cuando saliendo del agua, The Beyond Resoe ofrece una textura porosa ideal para aclarar, permitiendo también el flujo de aire, lo que ofrece a estos zapatos la gracia de un secado rápido. Número 2. Merrellurricanelace, Zapatillas para el agua hombre. Estos zapatos están confeccionados con una mezcla de fibras naturales y sintéticas, cuentan con una capa exterior de piel natural que es perfecta porque brinda una mejor resistencia dotada adicionalmente en el exterior de una malla transpirable que permite la circulación del aire. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Adidas T-Rex CC Boat, Zapatos de escalada hombre. Es un diseño de zapatos para el agua con cordones de la marca Adidas, este calzado está especialmente hecho para mantener tus pies frescos en ambientes calurosos, considerando que están confeccionados con un tejido transpirable que puede aprovecharte de un maravilloso flujo de aire, su suela perforada permite rutas de drenaje rápidas cuando entras en contacto directo con el agua, además el talón del calzado es de neopreno, un material inmune a la torsión y también versátil para asegurar que el calzado se ajuste de la mejor manera posible a tu pisada. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal. Gracias por ver el video.